El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso, ahora, él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de aquí hasta nosotros. Él dijo, Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi Padre, pues tengo cinco hermanos que les dé testimonio de estas cosas. No sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él les dijo, No, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lázaro y Epulón, dos personajes antagónicos, dos vidas, circunstancias, corazones diferentes, uno con dinero, amigo y los medios necesarios para no privarse de nada. Frente a él, un pobre que carece de todo, marginado, sin amigo, sin pan, y que se quedaría satisfecho con las obras que retiraban de la mesa del rico, pero nadie se las daba. El rico de la parábola no maldice a Dios, ni explota al pobre. Su pecado consiste en el orgullo, que le lleva a ignorar a Dios y al prójimo. Es ante todo un grave pecado de omisión. Pero si un pobre mira con codicia y envidia los bienes que posee, no es mejor que el rico que los tiene, porque en ambos el corazón está alejado de Dios. Donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Y el corazón debe estar centrado en Dios, un Dios providente, un Dios que nos acompaña, que no nos deja solos. Es una parábola seria que nos tiene que llevar a la reflexión. En ella se pone de relieve la diferencia económica, la desigualdad que existe en nuestra sociedad, e incluso la diferencia de corazones y de respuestas al Señor. Se subraya que las riquezas tienden a endurecer, a ser insensible el corazón, cerrarlo a las necesidades de los hermanos y a los derechos de Dios. Y concluye el relato con una afirmación importante. No son los prodigios los que engendran el acto de fe, sino las disposiciones del corazón. La fe es la respuesta a Dios que ha hablado por Jesucristo. Un bendecido día para todos.